Si eres videógrafo, filmmaker o editor, este video te interesa Hola, mi nombre es Eduardo Delgado y si eres de Querétaro te quiero invitar a mi taller filmando cine de bodas Donde aprenderás desde leyes de cine, teoría, composición, iluminación y esquemas de acomodo de tu equipo para no errar en un evento Donde también tendremos práctica con modelos Posteriormente y muy importante, al siguiente día te enseñaré cómo edito en Adobe Premiere, cómo trabajo el audio, la música y la semiótica También te daré algunos regalos para que puedas mejorar tu flujo de trabajo Espero contar contigo, recuerda tenemos cupo limitado a 12 personas Y si eres uno de los primeros 5 que se inscriben, tengo un descuento para ti Recuerda, mi nombre es Eduardo Delgado y nos vemos en el taller